Baby Corta en la bolsa, niña, claro Que se nota En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando los monstruos Bien tapados los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Otro pedo Fue San Requie Fancy Ella es una fresa Mueve su cadera Todos la desean Crazy La plebe está buena Me cuida la merca Con mis metralletas Se arma la loquera Harley Lista pa' guerra En el antro bien coco Y me pongo bien loco Con las luces en rojo Y tu vato no sabe Que yo te provoco Patrullando a los monstruos Bien tapado los rostros Pelico peligroso Tu culo redondo Baby 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 En el antro Me sigue bailando Quiero decir que la Ponga en mi cuarto Y mi cuarto El mañazo En el antro bien coco Y me pongo en el loco Con las luces en rojo E y me pongo en el antro En el antro bien són Y me pongo en la ben 1981 Je nena Y meина Y me pongo en el antro bien Y me pongo en el antro el antro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.